Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Van con todo. Se hace oficial la tremenda alineación de Ecuador con la quiere golear a Paraguay de Gustavo Alfaro. El día de hoy, la selección ecuatoriana de fútbol se enfrenta a su similar de Paraguay en un nuevo partido de eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián Meccasé se busca hacer respetar su localidad y quiere llevarse los tres puntos contra una motivada Paraguay, que de la mano de Gustavo Alfaro, quien por cierto es exdirector técnico de la selección ecuatoriana, vienen motivados y quieren sacar un buen resultado contra Ecuador. Será un partido complicado, Gustavo Alfaro nos conoce, pero no solo él, sino también Alex Arce, jugador de Liga de Quito que incluso se conoce en toda su perfección al estadio Rodrigo Paz Delgado, estadio donde jugaremos el día de hoy, así que es difícil, pero se han preparado de la mejor manera para afrontarlo. Y ya está lista la alineación para este compromiso. Estos son los elegidos por el director técnico de la selección en el arco Hernán Galíndez, línea de tres con William Pacho, Piero Encapié y Félix Torres, carrilero por derecha Alan Franco, carrilero por izquierda Pérdiz Estupiñán, en la media Óscar Zambrano junto a Moisés Caicedo y en el ataque, Gonzalo Plata por un costado, Alan Minda por el otro costado y como único punta N Valencia. Estos son los elegidos por Sebastián Beccasese, manteniendo la línea de tres y consolidándola, más. Algunas sorpresas en el once como Óscar Zambrano y Gonzalo Plata, con esta alineación Ecuador busca llevarse los tres puntos, pero Paraguay no se la pondrán nada fácil, ¿y qué opinas de todo esto? ¿Crees que con esta alineación Ecuador pueda vencer a la Paraguay de Gustavo Alfaro? ¿Crees que están correctamente alineados los jugadores? ¿A quién sacarías y a quién incluirías? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 31 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.